¡Suscríbete al canal! Y vamos a comenzar hablando de la raza Brasford, que es lo que miramos primero. Los toros Brasford que tenemos para este remate de acá de la eriza son alrededor de 90 toros aproximadamente. Y después tenemos hijos de varios padres que usamos nosotros para nuestra propia producción, para la cabaña digamos. Que de hecho como sabés vos, nosotros somos consumidores de nuestros propios toros. Y referente a los padres te puedo comentar que tenemos toros, hijos de cachorro, cacique, ramiro, gran pequeño, general. Que por ahí algunos son genética nuestra, hay otros de genética del tigre. Como gran pequeño. Como gran pequeño, exactamente. General también, ramiro, francisco, tenemos algunos hijos también. Y después el caso de Chaparral, Champaquí, Guaraní, Cacique, todos los que nos han andado muy bien. ¿Y cuando hablamos de Jereford o por Jereford? Bueno, en Jereford también, lo mismo que en Brasford, hacemos el mismo sistema de crianza, de selección, de uso genética. Acá tenemos como padre de los toros que estamos viendo, toros de las tranqueras de la valle. Después tenemos otros más. El caso de Poderoso, Bucanero, Festejado, que son de sémenes comprados. Y algunos de toros nuestros también. Tenemos de Guayaybí 478. No hay nada más que importante eso, ¿no? Y además va a tener el auspicio de la asociación. Por supuesto. Y es muy importante porque criar toros en zona de Garrapata, Jereford, no es poca cosa. Digamos, tiene que tener su, ¿cómo te voy a decir? Su cuidado porque hay que acostumbrarlos bien. Cosa que el comprador que los va a usar no tenga problema. Y la verdad que hemos tenido muchas satisfacciones con nuestros toros Jereford porque hemos vendido a Misiones, al Chaco, al norte de nuestra provincia. Y siempre bien, no han tenido problema, que es lo que nos interesa, que el comprador compre algo que le sirve. Además, la genética ya es probada y comprobada en la zona. No es la primera vez que van a hacer este remate en la cruz. Y además también compartir este año con la genética del Chañar de Prada, ¿no? Y bueno, lo invitamos a la gente de Johnny Gutiérrez, Tiziana, que nos acompañan este año. Ellos llevan toros y vaquillonas Brasford. Y después tenemos algunos brangos colorados de Pirizal, una cabaña de la zona de Virasoro, muy conocida. Y bueno, ellos también nos van a acompañar con brangos colorados. ¿Ustedes llevan solamente toros? ¿No llevan nada de hembras? No, vientres no, porque la verdad que ahora en este momento no tenemos preparados vientres, digamos. Entonces, vamos a llevar de algunas estancias de la zona que nos van a acompañar con vientres. Y vamos a tener ahí vientres Brasford y brangos también, en especial brangos colorados, que es un fuerte de esta zona. Vamos a tener eso. ¿Los plazos cómo se van a manejar? ¿Ustedes directamente o la casa consignataria? Los plazos tenemos fijados en 90 días libres, más 90 con el 2% mensual. O sea que en definitiva es más 90 con el 6% de interés. Y después también hay un importante descuento por pago contado. Y tenemos tarjetas de crédito, de las tarjetas rurales, digamos, Agronación, Galicia, de Banco Francés, la Visa, Visa de Banco de Corrientes también. O sea que hay varias tarjetas. Y colaboran con nosotros como firma martillera, ganadera Guapey, va a estar Chacho Ascué en el martillo y Haciendas Correntina también. Y lo principal que va a ser sin gastos, o sea, sin comisión, libre de gastos para el comprador, el único gasto que va a tener es el valor del toro y con flete gratis, que no es poca cosa. O sea que esperamos que con esas condiciones tener la facilidad para el comprador que pueda tener el toro sin gastos puestos en sustancia. Así que le invitamos a la gente para el 2 de septiembre, entonces, en la Sociedad Rural de La Cruz. Exacto, el miércoles 2 de septiembre, o sea, el primer miércoles de septiembre, para memorizar más fácil, el primer miércoles. Y los esperamos a todos los que nos puedan acompañar, un gustazo, y a ustedes también desde ya, que nos puedan acompañar ahí en el remate y esperemos que tengamos un lindo día. José Loy, como siempre, gracias por recibirnos en su casa, acá en La Elisa, y un placer compartir esta recorte. Bueno, igualmente a ustedes, muchísimas gracias. El primer remate vamos a hacer el 2 de septiembre en La Cruz, con José Loy Agosti y, bueno, con hijos de José Pietrantuena. ¿Cómo se están preparando? Bien, la verdad que nosotros del Chañar vamos a llevar unos 30 toros, Brafford, por supuesto, y seguramente llevamos algún lote de 30, una jaula o dos jaulas de baquillona preñada, estamos viendo. Pero no bien, estamos con muchas expectativas, y bueno, creo que el año, pese a ser un año difícil, las expectativas para el año que viene son muy buenas, así que creo que va a funcionar. ¿Qué condiciones generales tienen los toros, y muy chavos, conocen Mio Mio? No, no, los toros son de zona de Mio Mio, lo estamos terminando ahora ahí en Mercedes, pero los toros nacieron y se criaron en Peregrini, que es una sucia, o sea que son toros de zona de Garrapata, y que conocen Mio Mio, porque bueno, ahí en Mercedes tenemos Mio Mio, así que están con todas las garantías. ¿Primera experiencia en lo que hace a venta directa, con usted, digamos, remate de toros? Sí, el año pasado llevamos ocho toros al remate del Fabro, nos habían invitado, pero bueno, así armando un remate más nosotros con otra cabaña, como es lo de José Loy, organizándolo un poco y todo, sí, primer remate, que vamos a vender unos 30 toros, así que bueno, con muchas expectativas con eso. Bueno, vamos a mirar un poco los animales y después nos vemos más adelante. Sí, sí, nos vamos a estar viendo, así que nos vemos más adelante. Muchas gracias.